No se admiren que van a ser abiertos los sepulcros y unos van a resucitar ¿para qué? Para vida eterna y otros para condenación eterna. O sea, el cielo es verdadero y es eterno. El infierno es verdadero y es eterno. ¿Ok? Entonces, un pampano que no da frutos, se seca, es echado en el fuego. ¿Ok? Ahora pongámoslo literalmente, una persona que no está conectada con Jesús, que se ha separado de Jesús, está a punto de secarse. ¿Ok? Porque ya no tiene, ya no tiene la energía de vida que le está proveyendo. Entonces, se va a secar. Y una vez que se seca, va a ser echada en el fuego que viene siendo el infierno. Y Jesús está tratando de abrirnos nuestra mente y nuestro entendimiento de que esto es serio. Como dijimos, por 400 años no hubo comunicación con Dios. Pero aquí tenemos, mire, a Dios mismo diciéndonos, permanece en mí, para que no seas echado en el horno, en el infierno. ¿Ok? Y entonces, dice, ¿cómo se dice? Hay una, ¿quién le quiere leer? Romanos, capítulo 11, del 17 al 24. ¿Sabes qué? ¿Ok? ¿Cuál we